Lo adelantamos a través de las redes sociales. El vicepresidente de la Argentina, Amado Wu, en el ejercicio del poder ejecutivo, se reunió con Chen Xiaoping, que es la vicepresidenta general del Banco de Desarrollo de China. En esta reunión analizaron el estado actual de las relaciones y Chen, que es la vicedirectora, bien digo, general del Banco de Desarrollo de China, dijo que Argentina y China tienen mucha reciprocidad. También coincidió con Amado Wu en que las relaciones entre ambos países van creciendo año tras año y que es importante para nuestras empresas que estén juntos y que lleguen a un mayor grado de coordinación y cooperación en esta asociación estratégica. Seguimos, como ustedes saben, en este segundo bloque nosotros hacemos un repaso de las noticias más importantes que vinculan a nuestra región, a América Latina y especialmente Argentina, con el gigante asiático. Siempre comenzamos por nuestro país, por la Argentina, y compartimos otra noticia que también nos vincula con China. En este caso tiene que ver con la eliminación por parte de Guangzhou, de la capital de Canton, de la solicitud de visa para los viajes turistas de corto plazo. Recordemos que esto es un impulso que está haciendo el gobierno central de China tanto para las reuniones de negocios que son por uno o dos días, como también para el turismo a través de los fronterizos, pero que se relaciona o que tiene como ingreso tanto la capital Beijing, Shanghai y ahora se está sumando Guangzhou. Hay 45 países que están habilitados a ingresar sus ciudadanos si es por un corto plazo y uno de esos países es la República Argentina. Entonces, como les mencionaba, que también lo hemos adelantado en las redes sociales, la Argentina y aquellos ciudadanos que decidan hacer una estadía breve en el gigante asiático, en las tres ciudades de Beijing, Shanghai y en Guangzhou, que se ha sumado ahora en la última semana, pueden evitar la utilización de la visa de la República Popular China. Continuamos y seguimos vinculados con nuestro país y el gigante asiático y ampliar de alguna manera la información que hemos seleccionado para la apertura del programa y tiene que ver con este primer embarque de 60.000 toneladas de maíz a China. Recordemos que fue más que el embarque es la autorización a ingresar de parte de la agencia de inspección y cuarentena de gigantes asiáticos a estas 60.000 toneladas que ya habían sido despachadas a aquel país asiático. El ministro de Agricultura de nuestro país informó que se trata de una carga exportada por la empresa Bunge de Argentina que llegó a mediados de julio, que nosotros lo hemos comentado aquí en el programa, al puerto de Mechong, en el sur de Shenzhen, y que fue vendida por Kofco a dos productores de alimentos balanceados del sur del país. Vamos a seguir también vinculados al maíz porque el representante de China en la Argentina, estamos hablando de In Ho Min, que es el embajador aquí en nuestro país, visitó la edición número 39 de la fiesta nacional del maíz que se realizó en Chacabuco a invitación, además de las autoridades locales también, del presidente de la Cámara de Diputados, estamos hablando de Julián Domínguez, que invitó a participar al embajador de China en Argentina y sostuvo que es una visita histórica que muestra el afecto que hay entre Argentina y el gigante asiático y destacó que más allá de los éxitos comerciales, con China nos unen lácidos de amistad. In Ho Min fue declarado por el consejo local como huésped de honor y también el embajador chino aseguró que las relaciones de respeto y confianza nos convirtió en verdaderos socios estratégicos. China es el segundo socio comercial de la Argentina, después de Brasil y en los últimos seis años el intercambio comercial aumentó un 56% superando los 15.000 millones de dólares en el año pasado. Ahora, y seguimos vinculados con China, pero hacemos un zoom y nos ubicamos en América Latina para comentarles que América Latina recibe de las exportaciones chinas de aceros el 7%, estamos hablando de aproximadamente 27.870 millones de dólares. Este sería el volumen comercial que representa el 7% de las exportaciones de acero del gigante asiático, así lo informó la Asociación Latinoamericana de Acero que tiene sede en Chile. Las exportaciones chinas hacia América Latina se han incrementado y en lo que respecta a la Argentina este incremento asciende al 41%. Otros países también representan el 31%. Si bien es importante para la Argentina, no es uno de los países que importen en mayor número el acero del gigante asiático. Primero se ubica México y Brasil. Vamos a seguir conectados con China, pero en este caso ya hacemos el foco directamente en el gigante asiático. Les comentamos esta noticia que es una ampliación de lo que hablábamos la semana pasada, esta ola de calor que está sufriendo China. Así como nosotros la semana pasada hemos estado sufriendo aquí en el sur del continente una ola polar que se sintió en casi todo el territorio de Argentina y de Chile. En Asia, por el contrario, están sintiendo una ola de calor que es realmente muy importante. Hablábamos la semana pasada de 10 muertos. Bueno, esta cifra se ha incrementado en los últimos días. Afecta esta ola de calor tanto a las regiones de Chechang, Changsou, Anhui, Hunan, Changsi y Fuchien. Y, bueno, están acercándose las temperaturas a los 42 grados. La semana pasada hablábamos de una temperatura que oscilaba entre los 39 y los 40. Una zona que no está acostumbrada a estas temperaturas, como la de Uyghur de Xinjiang, la temperatura ha llegado allí a los 39 grados. Esto, por supuesto, afecta todas las actividades que se están realizando en el gigante asiático. Esta ola de calor, si bien el verano allí es muy caluroso, pero, bueno, esto ya sobrepasa todos los límites y ha provocado daños también en distintas economías regionales porque este fenómeno viene presentándose desde los primeros días de julio y ha ocasionado en el sur del país una sequía verdaderamente muy importante. Seguimos en China, ya dejamos de lado la noticia sobre estas altas temperaturas para comentarles que el 70% de los estudiantes chinos graduados en el extranjero regresa al país. Y esto también lo quiero vincular con una noticia que fue publicada en los días anteriores sobre el estado actual de la economía china y cómo se iba desacelerando el crecimiento en relación también a la tasa de crecimiento que oscila entre los 7.5 y los 9.5%. Bueno, en este comentario se alertaba sobre la posibilidad de que China esté desacelerándose y yo creo que fueron acertados los comentarios de algunos funcionarios chinos donde hacían referencia a que en realidad esta aparente desaceleración de la economía china tiene que ver más que nada con un reordenamiento que está afectando, por decirlo de alguna manera, o que se está haciendo patente en el gigante asiático atento también a políticas tanto internas como externas, es decir, la relación de China con los países del sudeste asiático y de América Latina y África que son aquellos con los que actualmente tiene un comercio más fluido, si bien es verdad que es muy importante el comercio con la Unión Europea y Norteamérica, también hay que decir que la crisis que atraviesan estos dos grandes bloques ha calado hondo en China y en un montón de otras regiones del mundo, y así como nuestro país y nuestra región diversificó las exportaciones y de alguna manera también la manera de relacionarse comercialmente con las regiones del planeta, China también lo hizo y por eso estas variaciones en la tasa de crecimiento. De alguna manera esto justifica el retorno de estudiantes chinos graduados en el extranjero que vuelven a su país para desarrollarse profesionalmente. Digo esto porque este 70% de alumnos graduados se incrementa, sobrepasa mejor dicho, el 50% de graduados chinos en el extranjero del año 2011 y 2012. Bueno, de esta manera estamos viendo que hay un reordenamiento dentro de la economía china que tiene que ver también con apuntar hacia el mercado interno, con tener presentes las distintas zonas del país, desarrollarlas de alguna manera de forma equilibrada. Y la última noticia que hemos seleccionado para compartir con ustedes, relacionada estrictamente con China, tiene que ver con los teléfonos inteligentes, los smartphones, que en China representa la venta de estos teléfonos, vinculando China y el comercio mundial, estamos hablando de que el 20% de estos teléfonos se vende en China. Quiero hacer una referencia porque este volumen, bueno, que es en el segundo trimestre de este año, representó 238 millones de teléfonos inteligentes, un 50% más respecto del año pasado y que si bien la inclinación es hacia las propuestas de Apple y de Samsung, también los chinos optan por comprar los teléfonos desarrollados por sus propias empresas. Una de estas empresas que nosotros hemos hablado en reiteradas oportunidades es Huawei, que es el tercer mayor fabricante a nivel mundial de teléfonos inteligentes y que reveló que están considerando comprar Nokia para convertirse en pioneros de la fabricación de los smartphones a nivel mundial.